oye 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 esto es un abuso que tú estás cometiendo conmigo así dicen todos así aquí porque 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 tú no le estás y todo viejo ahí está bien vamos a ver que si yo no voy a salir de aquí estoy diciendo que aquí salgo yo seguro por qué me lo metieron por qué me lo metímos preso por riña por una riñita por una no 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 por dios sácamelo por favor mami mami sácame no te apures que tú para acá afuera sácame mamá pero mínimo usted es familia de luis abinader y de luis abinader va a aceptar que usted lo saque porque se está preso por riña pero es que es una riña que obra pero eso fue un disparastico mirenle los ojos de inocente eso es de inocente inocente pobre amigo no sabe que va a suceder amén alteración del orden público él se puso a pelear con el tipo el tipo del otro está preso en el otro gran vaina fútbol de es si no 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 ni 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 mami pero que hay que darle por lo menos 24 horas oye yo no puedo ay yo no puedo mami, 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 tu vas a dormir no te apures, mi amor no te apures, mi amor oye, no te apures, eso se va a resolver voy a llamar al abogado oye, oye, oye eso coge agente, eso coge ahí yo no quiero yo no quiero yo no quiero pero doña allí estaba en vibrador me imagino que coge la carga coge la carga aló, abogado si, le tengo una bonita te puede llamar te puede llamar a quien sea un tolet, míralo ahí ahora mismo le saco a su hijo no, 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 no ese es mi novio oye, la novia mía que fue y esa falta de respeto pero tu si eres hijo de la granada es una falta de respeto suya yo no quiero un matavieja no, no, no no sea que esa es tu novia mi novia en la ley no dicen y se estipula de que tener una pareja que le duplico, triplico y le da es un delito aquí, aquí 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 usted se dio cuenta que usted acaba de llegar a donde está camento usted no saludó ni nada se está hablando una boaba no tiene que saludar eso es así que está hablando sácame el código ahí tú tienes el código búscalo a mí búscalo a mí el nuevo tema de honguito como suena y esto como suena no, no por eso arranca diciendo no, no me entiendes no me entiendes como tu vas a decir culo en un medio pero ya pero ya ya hay gran poder de Dios mire el asunto es que entonces Ozuna no tira las malas palabras pero le paga un guito porque la rica mire estamos en esto sácamelo no lo voy a sacar porque está preso por riñe por riñe por riñe es que un país que se ha criado a la trompa limpia y el tipo no va así dime que levante la mano a una persona que no haya cogido una trompa principalmente las mujeres que siempre tienen una galleta en la recámara si por que no llegaste anoche primero pregunte y da las galletas no ya dale primero por que no llegaste anoche desarrolla, desarrolla suéltamelo hombre no va para afuera oh, oh, oh ay Dios mio hombre me va para afuera lo digo yo este hombre mire por que no se mete con la gente del coral por que no se mete con la gente del ah, 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 ah por que se fue la trompa con otro entonces si este hombre está detenido tenía que estar detenido por vida ya veneno no, no, no y esto es lo que te van a defender a ti eso cada caso ha tenido ese dime que caso ha ganado ese todos los casos de la vida dime un solo dime un solo dime un solo yo fue que solté a Figueroa Goto no lo solté aquí lo agarraron allá lo agarraron allá a mi me gusta lo de aquí lo tienen que hacer lo de aquí en otro sitio que lo agarran ese en combinación con los de aquí porque no se combinen como diciendo pero esto va para afuera este expediente ¿quién tu cree que desapareció a Quirinito? ajá ¿quién? ajá 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 la ley es transparente aunque no coincida con la justicia la ley en muchos de los casos la ley es la ley bueno también usted lo agarró preso en la calle y riñévela ¿dónde está la orden de arresto? ay 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 Yo le iba a cobrar 10, pero esto está muy fuerte. Usted ve como estoy fajado con ese nombre. Nunca me vente. Está bien, está bien. Son 20. No. Tú no vas a echar verde en mi mente, suéltamelo. No, está bien. Véltame. Sal. 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 ¡Que salga! ¡Diablo! ¡No quiero la orden de arredo! ¡Tú tienes que soltar! ¡Sale! ¡Seguro! ¡Sale! ¡Claro! O si tú quieres, ve preparándolo de arredo y que vuelvan a pelear y tú te encargas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya te puedo, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Mira, mi amor, ya tú sabes. Espérame en las casas. Bañate. Afeítete. Me afeito. Sí, sí. ¡Para no! No te afeites la barba porque tú sabes que eso me da cosquillo. ¡Ay! ¿No estás bien, mi amor? ¡No! ¡Muchísimas gracias! El monté cerca, el teléfono, el teléfono de la... ¿Cómo se llama este? De la Plaza de la Salud. ¡Ah! Ahí es cuando nos viaja. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Gané! Bueno, nos seguimos viendo, eh. Deme, démelo. Veinte mil. ¿Cuánto es porque te fue? Veinte mil. Usted sabe cómo es que se sudó. Y eso es lo que tenemos que sacar los papeles. Ah, ah, sí. Ahí tienes. No, yo no puedo hacer esto. Bueno, yo soy abogado, pero yo no puedo decir esta cantidad. Porque mire... Yo le... Yo le... Yo le... El policía está triste. Se le murió algo, hermano. No, 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 no. Mira qué número él tiene. El que tenía equivocado, Michael Miller. ¡Ah! 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 ¿Tú sabes la gente que brinca con ese... Yo era loco con Michael Miller, pero después de ese día... ¡Ah! Abogado. Después de tanto aguaje. Después de tanto aguaje, vale. Mira, entonces, mira. Yo le dije que era obviente, señor. Mira cómo se usa. Mira qué uso en la gerar. Sí. Esto es así. Con transparencia. Sí. Mire, yo le pedí 20. ¿Cómo lo hace? Y esta mujer, mira, me está dando 40. Que sea usted testigo. Mire, yo no... Yo soy abogado, pero no me voy a quedar con este dinero. Porque la ley es la ley. Mire, yo lo voy a devolver a los otros 20. ¿Por qué no me vente? Que yo le pedí a usted. Ese fue el trato. No, lo que pasa es que los otros 20... Es para que salga el marido mío. Fue con él que se fue ajocha de la ciudad. ¡Vámonos!